No se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento ideas para decorar en navidad reciclando, reutilizando cartones de huevo, no se lo pierdan, en esta ocasión vamos a utilizar este tipo de cartones de huevo y lo que yo voy a utilizar son estas partes de aquí, entonces nada yo lo que voy a hacer es tratar de recortar, primero voy a recortar la parte de dentro, es decir, voy a recortar esta parte de aquí para dejar luego la pieza del centro porque esta otra pieza también nos sirve para hacer otros trabajos bien y una vez que ya he recortado todos mis, pues esto de cartón de huevo, yo tengo aquí estos que, bueno aquí tengo este que lo he pintado de blanco y estoy utilizando este color verde así como un verde limón, pero ustedes pueden utilizar el verde que ustedes quieran, yo porque tengo una purpurina verde que es más o menos parecida a este y para variar un poco los colores de la navidad pues estoy utilizando este y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera, bien y teniendo ya estos cartones de huevo, estas, no se como llamarle, estas piecitas de cartones de huevo así lista, o sea seca, que se le ha secado ya la pintura que le he dado, lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto, pero yo solamente lo voy a hacer por fuera porque por dentro creo que no se va a ver, entonces nada, le pongo así suficiente pegamento y luego le voy a escorporear purpurina de este mismo color, un color así verde clarito, bien bonito y teniendo que tengan en cuenta que tienen que tener algo debajo para recoger la purpurina que se cae, bien teniendo mis piezas así yo en esta ocasión voy a utilizar tres piezas, la vamos a aplanar un poquito así como ustedes observan y después lo siguiente que yo voy a hacer es coger una cuerda decorativa, ustedes pueden utilizar la cuerda que ustedes quieran, del color que ustedes quieran, yo voy a utilizar esta que es dorada porque pega bien con este color, entonces nada, la voy a introducir una, o sea voy a introducir esta cuerda así por dentro de una de ellas, así en esta forma y luego bueno para que esto no se vaya a salir, lo que yo voy a hacer es colocarle aquí un poquito de silicón caliente como para cerrar y dada, después voy a coger una de las piezas, la voy a colocar así en esta forma, le voy a poner un poquito de silicón caliente por aquí y por aquí para que no se vaya a salir, la introduzco, la pego y luego cojo la siguiente, así como ustedes observan, después yo tengo aquí pues una decoración, esta es una estrella que está hecha, esta estrella está hecha con plástico, yo la hice en tutoriales del año de años anteriores y lo que yo voy a hacer es colocar esta estrella aquí, entonces nada, simplemente voy a ponerle una gotita de silicón caliente aquí y voy a colocar la estrella de esta manera y después le voy a poner este brillante aquí para que se vea más bonito y ya tenemos una bonita decoración para nuestro árbol de navidad. Bien, y una vez que ya he recortado todos mis, pues esto de cartón de huevo, yo tengo aquí estos que, bueno aquí tengo este que lo he pintado de blanco y estoy utilizando este color verde así como un verde limón, pero ustedes pueden utilizar el verde que ustedes quieran, yo porque tengo una purpurina verde que es más o menos parecida a este y para variar un poco los colores de la navidad, pues estoy utilizando este y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera. Bien, y teniendo ya estos cartones de huevo, estas, no sé cómo llamarle, estas piecitas de cartones de huevo así lista, o sea seca, que se le ha secado ya la pintura que le he dado, lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto, pero yo solamente lo voy a hacer por fuera porque por dentro creo que no se va a ver, entonces nada, le pongo así suficiente pegamento y luego le voy a espolvorear purpurina de este mismo color, de un color así verde clarito, bien bonito y teniendo que, tengan en cuenta que tienen que tener algo, algo debajo para recoger la purpurina que se cae. En esta ocasión lo primero que vamos a hacer es un círculo de cartón. Una vez que hacemos este círculo de cartón, vamos a hacerle un círculo en el centro, así como ustedes ven aquí, luego con el cúter le vamos a recortar este círculo y después que lo tenemos así recortado, le vamos a dar una capa de cartapesta. Y ya que tenemos nuestro círculo de cartón con el color que nosotros queremos, lo siguiente que vamos a hacer, bueno con la cartapesta, lo siguiente que vamos a hacer es pintar del color de nuestro gusto. En este caso yo estoy pintando con este verde de limón porque es el que voy a utilizar para este trabajo. Luego que a esto se le ha secado la pintura verde que yo le he puesto, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle pegamento y luego le voy a espolvorear purpurina verde de la que yo voy a utilizar para hacer esta decoración. Bien, y una vez que ya tenemos esto así, lo siguiente que vamos a hacer, ustedes ven que ya se ha secado tanto la base como cada uno de estos, de estas, bueno pues conito, lo que sea que le podamos llamar, siendo esto cartones de huevo. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo, así como nosotros queremos que queden. Y cuando lo tenemos colocado todo, lo siguiente que vamos a hacer es ir quitándolo uno a uno y lo vamos a ir pegando utilizando silicón caliente. Bien, y ya que tenemos esto así, esto va a ser un centro de mesa, el cual ustedes pueden utilizarlo para poner por ejemplo una vela aquí en el centro. O también si quieren pueden poner una bonita decoración a veneña, así como esta, y queda muy bonito y muy sencillo de hacer. Música Música y y y y la vamos a o sea cuando ustedes la vayan a pintar ustedes la aplastan ya en una parte no la pintan y la otra así porque esta es la parte que se va a ver pero también de estas piezas se va a ver una parte de la parte de dentro así es que vamos a pintar un poco la parte de dentro no hasta el fondo pero si no la parte pero si por lo menos la mitad porque esta parte se va a ver si es que la vamos a pintar todas y cada una de las piezas que vamos a utilizar en este trabajo así como ustedes observan que estoy haciendo ellos bien y en este trabajo vamos a recortar un círculo de cartón del tamaño que tú quieras del tamaño de tu preferencia y una vez que lo has recortado le vas a dar una capa de cartapesta y después que tú le has dado esta capa de cartapesta lo vas a pintar del color de tu que tu preferencia entonces yo ya lo tengo aquí pintado de un tono dorado igual que el color que yo voy a utilizar mis piezas de cartón de huevo entonces lo que yo voy a hacer es disponer mis piezas así como ustedes ven como ustedes observan las voy a ir disponiendo para que me queden así como ustedes observan en esta forma como ustedes ven yo no la tengo bien sino que le ha aplastado un poquito y las dispongo así en esta forma para formar mi círculo completo bien ya que yo tengo mis piezas así dispuestas lo que yo voy a hacer es retirar una a una y la voy a ir pegando utilizando la pistola de silicona así es que le pongo silicón caliente aquí y la pego y así retiro una por una y voy pegando bien y una cosa más antes de pegar la última pieza lo que yo voy a hacer es colocar aquí una cinta decorativa para poder enganchar para poder colgar y la voy a pegar utilizando silicón caliente así es que pegó mi cinta y luego entonces cuando yo voy a pegar la última pieza finalmente voy a colocar una decoración aquí en el centro para decorar y que esto se vea ya con un estilo naviduño y para este trabajo también vamos a utilizar cartón de huevo pero la parte que vamos a utilizar de cartón de huevo son estas partes de aquí que ustedes ven estas partes una vez que las sacamos van a quedar unas piezas como ésta yo lo que hacía era que cuando iba recortando esto pues aprovechaba estas piezas porque tienen una forma así bonita y dije bueno pues la voy a aprovechar y tengo muchas con estas formas así como ustedes ven entonces lo que yo voy a hacer es que una vez que yo tengo ya mis piezas así yo le voy a dar una capa de pintura usted le dan el color que ustedes quieran pero en este caso yo estoy utilizando una pintura azul ya que se ha secado la pintura azul generado esta pieza yo voy a hacer lo siguiente yo le pongo así un poquito de pegamento y luego lo siguiente que yo voy a hacer es esparcirle purpurina debajo de debajo voy a colocar un papel para poder recortar luego para poder recoger luego la purpurina y me queda una piecita así como ésta y como ésta voy a hacer varias bien para este trabajo vamos a utilizar un pinto yo estoy utilizando este que era de papel que hice un trabajo de papel y entonces lo que voy a hacer es utilizarlo de este lado y bueno usted lo van a cortar del tamaño que ustedes quieran este es un mini arbolito y una vez que ya lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es pintar yo le voy a dar una capa de pintura plata a esto ya que se ha sacado el color plata del arbolito y aquí tengo las piezas que voy a utilizar para decorar mi arbolito lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo voy a disponer estas piezas voy a empezar primero poniendo las piezas de abajo para que para saber cómo las voy a ir colocando así como ustedes observan en abajo tengo 5 luego voy a colocar seguramente 4 en esta forma como ustedes observan y luego que ya yo las tengo dispuestas lo que yo voy a hacer es pegarla para esto voy a utilizar la pistola de silicón y las voy a ir retirando de su puesto y luego las voy a ir colocando en sus respectivos lugares así como ustedes observan bien una vez que ya yo tengo esto así lo que yo voy a hacer es decorarlo para decorarlo yo tengo aquí este lazo y lo que yo voy a hacer es colocarlo aquí en la parte superior así como ustedes observan y después le voy a colocar aquí en el centro esta decoración hecha con con foamy entonces con foamy y bueno que tiene unas fresitas también bueno unas imitación de cereza ofreza perdón cereza y nada lo que voy a hacer es pegarla así y ya tengo un mini albolito muy bonito bien en esta ocasión lo que vamos a utilizar son estas esquinitas de los de los cartones de huevo pero yo le hago la observación de que yo tengo muchísimas de esta porque he utilizado ya cartones de huevo y la iba guardando entonces para retirar esto si ustedes quieren hacer este trabajo y bueno y no tienen de estas porque no la han guardado lo que tienen que hacer es lo siguiente vamos a coger así nuestra pieza perdón sin dañar esta de aquí sin hacer esto que hice yo y lo que vamos a hacer es retirarla así como ustedes observan las retiramos y una vez que la tenemos así vamos a hacer lo siguiente con la tijera vamos a recortar todos los restos así como ustedes observan y en esta ocasión yo lo que voy a hacer es pintar esto con una pintura color naranja es un naranja perlado porque para este trabajo voy a pintar así y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera bueno yo voy a esperar a que se seque esto para luego pintarlo por dentro entonces una vez que ya lo tenemos pintado esta que está aquí ya está seca que está seca lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo aquí pegamento y lo que voy a hacer es ponerle un poquito así de pegamento a esto y después voy a coger purpurina de un tono así rosa y le voy a esparcir así la purpurina a todas y cada una de las piezas que yo vaya a hacer esto también si ustedes quieren lo pueden hacer después que las piezas están montadas y es menos trabajo pero a mí lo que pasa es que me gusta hacerlo de uno en uno porque a veces la purpurina se pega mal y pierden la forma en esta ocasión lo primero que vamos a hacer es un círculo de cartón una vez que hacemos este círculo de cartón vamos a hacerle un círculo en el centro así como ustedes ven aquí luego con el cúter le vamos a recortar este círculo y después que lo tenemos así recortado le vamos a dar una capa de carta luego que le hemos dado la capa de carta pesta lo que vamos a hacer es pintarlo del color de nuestro gusto en esta ocasión yo le he dado un naranja así perlado pero yo la purpurina que voy a utilizar para decorar esto es esta purpurina color rosa entonces lo que yo voy a hacer es coger así mi círculo de cartón le voy a poner pegamento a todo esto y luego le voy a esparcir purpurina teniendo en cuenta que tenemos que poner algo debajo para recoger los restos bien teniendo ya la base seca tanto como las piezas se ha secado tenemos que esperar que se seque porque si no esto queda mal entonces una vez que ya lo tenemos así vamos a hacer lo siguiente yo tengo aquí pegamento puede ser también silicón caliente pero si utilizan silicón caliente primero hay que disponer de cada una de las piezas para que no para que no se vayan a o sea no vayan a quedar mal entonces lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a cada una de ellas así y la voy a colocar en esta forma y también estoy utilizando las piezas que son más grande o sea porque hay de diferentes tamaño dependiendo de cómo se hizo el corte entonces como ustedes observan yo no pinte ni le puse purpurina a la parte de abajo y esto me permite colocar bien estas piezas ahora con el pegamento y voy a ir poniendo una a una hasta colocar hasta terminar esta línea esta fila una vez que ya yo he colocado mi primera línea lo que voy a hacer es colocar la siguiente línea de esta manera introduciéndolo un poquito hacia adentro del otro así como ustedes observan si quieren la pueden dejar así con sólo dos filas de como quiera ser bonita pero si tienen suficiente si quieren ponerle más pues pueden colocar una tercera fila una vez que ya yo tengo esto listo lo que yo voy a hacer ahora es ponerle algo para cortar así que voy a utilizar esta cinta decorativa y la voy a introducir así como ustedes observan que como como es una cinta de este color pues nos queda fea aquí nada y lo que yo voy a hacer es que la voy a fijar utilizando una gotita de silicón caliente aquí detrás para fijarla y luego una vez que ya yo la tengo fija lo siguiente que yo voy a hacer es decorarla utilizando esta decoración navideña de mariposa así es que nada la voy a colocar lo mejor posible porque como ustedes saben estas piezas de este cartón de huevo es un poquito rara entonces nada vamos a pegarla utilizando la pistola de silicona si es que le vamos a poner un poquito de silicón caliente en donde cae así como ustedes observan y la pegamos trabajo vamos a recortar una estrella y después que la tengamos recortada le vamos a dar carta pesta luego la vamos a pintar del tono navideño de nuestra preferencia ya que tenemos nuestra estrella así pintada del tono navideño de nuestra preferencia lo siguiente que vamos a hacer es darle un toque más animado a esto entonces lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a toda nuestra estrella y luego lo vamos a esporvorear purpurina del tono que hemos elegido para pintar ya que se ha secado mi estrella se le ha secado la purpurina lo que yo voy a hacer es ponerle algo para enganchar yo tengo aquí esta cinta esta cuerda que bueno que es como de papel de como que es para hacer los moños de los regalos pero yo la voy a utilizar aquí en esto y lo que yo voy a hacer es hacer un hueco en una de las puntas de la estrella luego yo voy a hacerle un nudo voy a introducir por ahí la cuerda y luego voy a hacerle un nudo y la tendré lista para enganchar y una vez que ya yo haga este nudo lo que yo voy a hacer es decorar mi estrella con estas florecitas que están hechas con cartón de huevo que ya hemos hecho tanto en este canal como en manualidades street entonces lo que yo voy a hacer es colocar mi estrella mis flores así encima de la estrella lo que yo voy a hacer es marcar yo he marcado aquí como ustedes ven una estrella cinco partes yo no soy muy experta dibujando esto yo lo dibujé a mano ustedes saben triángulos 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 hasta tener cinco entonces lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos es recortar está bueno pues para darle la forma de estrella a esto y una vez que yo tengo así recortada mi estrella lo que yo voy a hacer es ponerle purpurina mezclada con pegamento bien y una vez que yo tengo mi estrella así como ustedes ven una vez que ya se seca se pone durita y ya se puede colgar así entonces lo siguiente que yo voy a hacer es hacerle como colgar entonces para esto yo tengo aquí este hilo que yo hice una cadeneta pero ustedes con cualquier cuerda decorativa que ustedes tengan lo pueden hacer yo lo que voy a hacer es colocarla por aquí detrás así es que le voy a poner un poquito de silicón caliente y luego voy a colocar mi cuerda de esta manera y esto yo lo hago así porque para pues para que sea más fácil de colgar y eso y además porque esta estrella no no tiene mucho peso una vez que se ha secado la silicona caliente yo voy a decorar esto con este papá noel que es así una pinzita además le hace peso y ya lo tengo listo para colgar en esta ocasión lo que vamos a hacer es una variación de nuestro trabajo anterior de la estrella para esto yo tengo aquí unas una canastita que ya ustedes saben cómo se se sacan cómo se pintan esta yo no la pinte simplemente lo que estoy haciendo es ponerle pulpurina yo ya le había puesto pulpurina con pegamento pero quiero que se note bastante así es que lo que estoy haciendo es así hacerlo así esparcir de la pulpurina de esta manera después vamos a esperar a que esto seque para seguir trabajando y ahora es el momento de formar la estrella para esto lo primero que yo voy a hacer es ponerle algo para enganchar voy a hacerle un huequito por aquí y voy a introducir por aquí esta tirita que es bueno pues una tirita decorativa y va de acuerdo al color que ya estamos usando entonces nada lo que yo voy a hacer es introducir mi tira por aquí o sea yo voy a introducir los dos las dos puntas de mi tira ustedes pueden utilizar cinta hilo cualquier cosa que ustedes crean que bueno pues que haga juego con estos colores después lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicón caliente por aquí así como ustedes ven entonces ya esto se va a quedar sujeto y como esto no le afecta en nada a esto voy a pegar ahora pues ya simplemente colocar mi estrella vamos a ponerle un poquito de silicón caliente en cada puntita y luego la vamos a pegar bien y yo para decorar esto un poquito más tengo aquí este copito de nieve y entonces lo voy a pegar para esto voy a utilizar silicón caliente le pongo una gotita así de silicón caliente este copito de nieve yo lo compré hace mucho tiempo y lo voy utilizando así de uno en uno compré un paquete de muchos y así queda nuestra estrella bien para este trabajo vamos a utilizar dos de estos huequitos que tiene nuestra nuestro cartón de huevo vamos a tratar de que sean aproximadamente del mismo tamaño vamos a recortar y luego que lo tenemos así lo que vamos a hacer es aplastarlo de esta manera no importa que sea yo que se pueda así no pasa nada pero tratemos de que no le pase pero si le pasa tampoco pasa y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner uno encima del otro de esta manera si ustedes ven que hay uno que queda un poquito más grande ese es el que vamos a poner debajo vamos a utilizar nuestra pistola de silicón y le vamos a poner un poquito de silicón caliente a uno y encima le vamos a colocar el otro bien ya que tienes esto pegado si quieres lo puedes pintar con tu color navideño favorito si quieres lo puedes dejar así yo lo voy a dejar así al natural y lo que yo voy a hacer es dejarle una tira así o sea yo le voy a colocar aquí una decoración para formar el cuerpo de mi mariposa porque voy a hacer una mariposa como decoración navideña para un arbolito o para una corona navideña o para lo que ustedes quieran y lo que yo voy a hacer es dejar un poquito esto largo así para poderlo fijar después y o sea para poderlo doblar y dejarlo que esté un poquito durito entonces para esto voy a coger mi pistola de silicón caliente y voy a ponerle una gotita de silicón caliente aquí en el centro luego voy a colocar mi tira y voy a hacerlo por tanto por delante como por detrás bien y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ponerle ahora una gotita de silicón caliente hacia nuestra cinta y vamos a girarla de un lado y en el otro pegamos y luego es entonces cuando giramos entonces ya lo siguiente que vamos a hacer si quieren lo que pueden hacer es pegar sus tiritas que quede una sola y ya tendremos las antenitas o también si quieren lo que pueden hacer es le van poniendo una gotita de silicón caliente así pero pero una gotita muy algo así muy mínimo y la van a envolver así para que se quede pegada y esto se convierta pues en algo finito y sean ya sus antenas bien ahora lo que yo voy a hacer es darle un toque navideño a esta mariposa porque como ustedes saben esto va a ser una mariposa para un trabajo navideño entonces lo que yo estoy haciendo para esto es ponerle purpurina con pegamento en esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar estas esquinas que ustedes ven aquí bueno esto trae muy poquitas pero como yo he utilizado bastante cartones de huevo voy a aprovechar todas las partes de mi cartones de huevo y entonces yo estoy utilizando estas esquinas ven las he pintado por dentro por fuera y por tres lados por este lado de aquí no le he pintado pero si lo pintan tampoco pasa nada entonces lo que vamos a hacer es recortar bien estas estas estos triangulitos y lo vamos a pintar bien por dentro y por fuera entonces una vez que ya lo tenemos así recortado y pintado vamos a pasar al siguiente paso que es cortar un círculo bueno yo tengo este círculo que tiene este borde pero lo estoy aprovechando porque ya está hecho y tiene su cartapesta y todo y lo vamos a pintar del color de nuestra preferencia y una vez que ya lo tenemos así vamos a proceder a empezar a trabajar entonces yo lo que voy a hacer es colocar estos triángulos así como ustedes ven uno dentro del otro en esta forma por eso era que lo tenía que pintar porque si no se ven feo por dentro si no estuvieran pintados entonces lo que yo voy a hacer es irlo colocando así para esto me voy a auxiliar primero de la pistola de silicón voy a poner el primero le pongo así silicón caliente lo coloco y entonces dentro le voy a colocar el siguiente de esta manera entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicón caliente en la parte plana en la parte que es más plana la más ancha y vamos a ir colocando como ustedes ven no afecta no pintar esta última parte porque esta no se va a ver esto si ustedes quieren lo pueden cubrir por completo pero yo como no tengo más sólo me quedan como cuatro o cinco de estos lo voy a dejar así entonces para darle a esto alegría a brillo navideño lo que yo voy a hacer es ponerle primero pegamento y luego lo voy a esporvorear con pulpurina como ustedes verán pues pues no se van a cubrir por completo sino solamente la parte más vistosa la parte de arriba y también si quieren pueden si quieren cubrir todo el fondo bien y una vez que ya yo tengo esto que se le ha secado la pulpurina yo lo voy a decorar utilizando este moño para para regalo entonces lo que yo voy a hacer es pegar un poquito ponerle un poquito de silicón caliente y voy a pegar el moño aquí como ustedes así como ustedes observan utilizándolo como un precioso porta vela bien mis street tovers pues ya hemos finalizado el tutorial del día de hoy con estos 5 a 5 adornos perdón 5 adornos navideños que están hechos con cartones de huevo reciclando como ustedes ven se pueden hacer ideas muy originales reutilizando cartones de huevo así es que yo te invito a decorar tu casa en navidad en esta navidad 2019 utilizando este material cartón de huevo o cualquiera de los otros materiales que tenemos aquí ustedes han visto que en este canal hay material o sea hay tutoriales con muchísimos materiales así es que si no te gusta el cartón de huevo o no lo puedes conseguir o no quieres hacerlo con cartón de huevo hay otros materiales en este canal común como son cortezas de árboles cartones rollo de papel higiénico y un montón de cosas más bueno nada mis street tovers este canal lo hacen ustedes y la forma que ustedes tienen de agradecer que yo suba estos trabajos es regalando me gusta compartiendo el vídeo y comentando diciendo cuál es su idea favorita aunque ustedes no lo crean de esta forma ayuda muchísimo al canal así es que por favor háganlo y esas personas que no se han suscrito que por favor lo hagan es en el botón de abajo en donde dice suscribirse y además tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo street tovers muchísimas gracias por su apoyo reciban un besito un gran abrazo y ya nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no se olviden agradecer comentando dando me gusta y compartiendo el vídeo